Música Muy buenas a todos, aquí Aniko comentando Y bueno, continuamos un día más con Agrarian Sky capítulo número 12 Y bueno, hoy va a ser un día de especial, va a ser un día de magia, por así decirlo Y es porque me quiero meter a fondo en el tema de los sacrificios, los poderes y la magia O lo que sería también el tema de la misión de nivel 5, o sea, o categoría 5 Que son en plan el Traumcraft y demás, y va a estar muy guay A su imagen, como veis tengo aquí un montón de vaquitas, un montón de pollitos Que se han ido generando aquí, y yo nada, lo he ido cogiendo Los he ido, como veis está súper bien, ya está súper grande Y lo he ido llevando para allá, a su imagen, también fuera de cámara, lo voy a enseñar realmente por aquí He hecho una pequeña cosita que sería el, esto de aquí El fertilizador, el fertilizador no lo teníamos hecho, o si lo hicimos lo perdí cuando morí Y lo que hace supuestamente es que crezca más rápido la planta Aquí podemos poner el fertilizante, pero tampoco lo he notado mucho Al final del capítulo, si da tiempo, os enseñaré lo que es el fertilizante Y lo comenta, pero vamos, no aumenta mucho Entonces, para el día de hoy, lo que primero vamos a hacer Es también deciros que se nos quedó aquí en las primeras quests Se nos quedó estas, por hacerlas, que las podríamos hacer si no hay tiempo La haremos, y nos van a dar uno de estos tres motores Que no sé cuál será mejor, por eso prefiero dejarla por ahora Mira qué motor es mejor, y luego ya pues la haremos, tranquilamente Una vez dicho esto, nos vamos a meter rápidamente en el mod de los sacrificios Y tendríamos que hacer esto, el Wizard Skull Tendríamos que hacer un Tron con Omicron Y un, eh, Sacrifice Off Vale, ya está leyéndome esto así por encima, porque fijaros que cacho, tocho Y para hacer esto, lo que habría que hacer es Eh, ah, también he ordenado los cofres así por encima, como veis Hay un montón de, de porquería que no valía Y lo he estado ordenando, vale Entonces, cogemos seis de estos Venimos para la mesita Y conseguimos papel Vale, a su misma vez también me necesita cuero Que por cierto, vamos a matar vaquita Vaquita, bonita, bonita, bonita Hasta luego Uno de cuero Y... Uno de cuero Genial Vale, vamos a matar esta vaca Y hasta ya de momento no quiero matar ningún animal más Tengo uno de cuero y con ese serían cuatro de cuero Así que que bien No más que así en comida Vamos a ver si tenemos más comida aquí Si no lo hacemos en un periquete Por ejemplo No vamos a tener comida En serio no tenemos comida Bueno, pues nada Vamos por zanahoria No pasa nada No hay problema Si todo fuera así Esto funciona mega ultra bien Vale, como veis Aquí tenemos Tengo muy poquita zanahoria Pero fijaros Tenemos aquí 64 ya Más otro Está ahí pico Que he metido aquí Como veis Funciona súper Mega ultra bien Y no me tengo que preocupar de estar plantando De estar recolectando Nada De frente Voy al cofre Cojo la zanahoria Que necesito Y listo Pero también os digo Que pronto Seguramente dejemos de hacer esto ¿Por qué? Porque me quiero hacer una granja de pollo Y... No era con esto No Vale, vale Era con el... Con este Y con este Entonces me quiero hacer lo que sería la granja de pollo Y una vez que me haga la granja de pollo Ya tendremos lo que sería Pollo y... 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 ¿Y dónde está mi zanahoria? Leche Y tendríamos Un pollo cocinado Y bien mejor Me imagino Me imagino que será mejor que la zanahoria Entonces pues Dejaremos de comer zanahoria ya Y donde queda esta Que nos curan muy Pero que muy poco Y me miran la moral Tela Vale La carne esta La ponemos a cocinar Porque sí Por algún lado Tengo otro de cuero Vale Y también vamos a mirar Cómo podemos hacer libro Que creo que podemos hacer libro Sin necesidad de cuero Exacto Aquí estamos Así podemos hacer libro Vale Y nos hace falta hacer bastantes Bastantes libros Así no era Vale con palitos Si no me equivoco Se podía hacer también Hay cuatro palitos Exacto Conseguimos dos de estos Vamos a necesitar mucho más Hay cincuenta de madera Hacemos bastantes palitos Esto por aquí Tenemos diez plantillas Vamos a coger Más caña de azúcar Que Veremos a ver Si no estamos Coutos de caña de azúcar Yo creía que Íbamos bien de caña de azúcar Pero De caña de azúcar Y encima No tengo Como un tontaco No tengo planta Caña de azúcar Genial Así soy yo Madre mía Madre mía Vale Esto lo dejamos por aquí Y vamos a ver Que podemos hacer Vale Tenemos De acuerdo Tenemos Vale Así que Que hacemos así Conseguiríamos Un libro Hacemos así Conseguiríamos Otro libro Hacemos así Conseguiríamos Tres libros Y nos faltan Otros tres libros más Vale Muy bien Comemos Y bueno Lo que voy a hacer Vale Porque es que si no Va a ser una locura No quiero perder tiempo En esto Voy a acostar Un momentito Y en cuanto tenga el cuero Voy a empezar a darle Como la faquita y eso Y en cuanto tenga el cuero Volvemos Hasta ahora Bueno Pues ya estamos aquí Vale Se me ha ido un poquito La pinza Porque no hemos hecho Lo que sería Tres libros Y yo pensando Que la librería Eran seis libros Y se me ha ido Un montón la pinza Pero bueno No pasa nada Ya tenemos esto hecho Un, dos, tres Por aquí Cuatro, cinco, seis Ahí He cogido siete Pero bueno Y conseguimos Una librería Que hay que colocarla En un lugar sagrado Mirando siempre A un lugar Por ejemplo aquí Vale Y ahora Tendríamos que hacernos Lo que es Una varita Mágica Agua Y super guay Para ello Cogemos Hierro Lo ponemos aquí Conseguimos Nugue de esto Y hacemos Un nugue por aquí Y otro nugue por aquí Esto por aquí Lo que nos ha sobrado Lo volvemos a carterar En lingote Esto por aquí Esto por aquí Y fijaros Como hacemos Como hacemos Nuestra varita Un palito Y ahora Si no me equivoco Hago Guayapan Y ojalá El cuen Cronomicron Madre mía Que guapa En serio Está chulísimo Fijaros las luces Fijaros El efecto Madre mía Ahí Lo cogemos Y ahora Cuando lo abrimos Como veis Nos aparece Este mega menú Que nos va contando Un poquito Toda la historia De Cronomicron Lo que podemos hacer Por fin veo esto Yo sé que esto Es de esto Vale Y un montón De cosas Que las iremos dando Pero Fijaros Madre mía Esto es Magia pura Esto es Buah Vale Continuamos Tenemos esto Nos falta El sacrifial De este Que no tengo ni idea Cómo se hace Sacri Crisar Vale Se hace con cristal El lingote de oro Y Y es que vale Voy a ir por cristal Porque me lo gasté Todo el cristal Que tenía Cristal 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 Aquí tiene caballero No Exacto Aquí siempre Arena Aquí Graba En fin Hay cosas Y aquí polvo Pues Va cuando Va Nos llevamos La jerquita De esta Que nunca Viene mal Y vamos Ahora A hacer El sacrifil Bot Que nos va a ser Falta Para Para lo que Sería El altar De sacrificio Ahora veréis Para que Bueno Para lo ver No lo explico Con eso Nos podemos Hacer daño A nosotros mismos Un poco De masoquismo Al máximo Y rellenar El altar De sangre Es la manera Más fácil De rellenarlo Luego nos podemos Hacer Si no me equivoco Una daga Y todo bicho Que matemos Con esa daga Se va llenando El portal También de sangre Lo que sería El altar Entonces bueno Pues Son dos maneras Seguramente Seguramente Me haga una granjita De pollo O algo Para matar Un mob Al lado Entonces pues Tendremos Lo que sería Sangre Inmediatamente Gratis Al lado También Esto como va No tengo Ningún huevo También me quiero Hacer Lo que sería Si nos da tiempo Una Una granja automática De pollo Que es muy fácil De hacer También os lo digo Es que Es todo fácil Os digo verdad Vale Esto no tiene nada Esto no tiene nada De nada Vale Hacemos así Pin Pin Oro Y hierro El color rojo Ni idea de donde sale Me podría haber puesto Aquí un polvo De resto O algo Pero bueno Ahí estamos Y con esto Completamos La misión Y nos van a dar O el Reune of Sacrifice O el Reune of Sacrifice Vamos a mirar Cual de las dos Es más complicada De crecer Reune Reune of Sacrifice Madre Mía Vale Vale Vamos a cogerla Esta Y Ahí estamos Otra misión Nueva Otro corazón Ahí está Dormimos Que no quiero que me aparezca Ningún mob Ni nada Por el estilo Y ahora Vamos a dejar La comida No la comida Esto por aquí Tenemos dos varitas Esta Uy Esta tiene cosita Si fijaros Esta tiene lo que sería Lo que sería Los Los de esto Aire Tierra Ignus Aqua Ordo Vale Me imagino que será Aire Tierra Fuego Agua Y ordo No sé Que coño Perdidicio Muy bien Pero no sé Muy bien Cómo funciona La varita Lo voy a mirar No os preocupes Que lo miraremos Pero no tengo Ni ideas Cómo funciona Lo que sería La varita Vale Pero lo miraremos Y si tenemos poderes Pues los usaremos Vale En cuanto a esto Vamos a hacer Lo que sería Esto Traemos por aquí Esto está hecho Vale Nos deja hacer Esto Que si le doy yo Jejeje Bueno ya de camino Vamos a ir a Como se hacía Pero yo creo Que los tenemos Todos Fijaros Tenemos aquí Todo lo que necesitamos Así que vamos a poner Esto por aquí Lana Por aquí La madera Por aquí Bien ordenado Que me cuesta mucho Ordenarlo todo Esto es el fertilizante Que yo os decía Que se hace Usa Vale Así O sea Se craftea Con 4 de trigo 2 polvitos 1 palito Y 2 de hilo Y nos da 16 Pues yo tengo tanto Y nada Lo he hecho básicamente Para si La O sea Si la granja Esta automática Nos fertilizaba todo Pero parece que no Mira fijaros Está todo así Un poco crecido Vale Muy bien Pues ponemos el fertilizante Y automáticamente ¿Veis? Ya empieza a crecer Todo rápidamente Ahí Y bueno Es mucho más rápido Entonces pues Eso que Que nos llevamos Vale Vamos a coger ahora Vamos a quitarnos Cositas del inventario Porque Madre mía Tengo un montón de cosas En inventario Que tenemos Van a hacer falta Esto de momento Lo vamos a dejar por aquí Esto por aquí Esto y esto Por aquí Por aquí Las varitas También Las vamos a dejar Y esto de aquí Creo que lo tenemos Todos Estaban aquí Creo que sí Que lo tenemos Todos que nos tocó En una En una misión Manual Submit Ahí está Eso es todo Y nos va a dar Piedra con fragmento De fuego Piedra con fragmento De tierra Esto se llama Air Vamos a mirar Como se crafteaban Para ver Lo que nos hemos quitado Sin ya de golpe Air Con air Esto Y esto es Centrifugger Con bless Madre mía O sea Nos hemos quitado Una cachocosa Del medio Que es impresionante Ahí Con esto Completamos Otra misión Y esto ya Para hacer un portal Madre mía Que me estoy Me estoy metiendo En un lío En serte También con los sistemas Ya Ahí open Esto es para Hacer altar Vale El block altar Lo quiero hacer Y lo vamos a hacer Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto Por aquí Esto Por allí Cogemos nuestra vida No la comemos Nueve vidas Madre mía Y lo que nos quedaría Sería hacer El altar Que vamos a necesitar Si no me equivoco Diamantes Que creo que tenemos Bastante ya también 23 Diamantazo Vamos a coger Ahí No sé 5 diamantes Yo con 5 diamantes Porque el block Altar Vamos a ver Block Condeno al final Si Esta Esta aquí Block Altar Un diamante 2 de oro Piedra Es muy facilito Hacer No tiene tampoco Una complicación Yo me creía que era Más caro Pero no Es muy fácil En serio Me ha encantado El efecto Del Del Cuenco No Me ha encantado Oro No tengo yo En serio Yo no tengo aquí oro En serio Vamos que no pasa nada Porque tengo mucho más oro Allí Pero Me ha visto Ya me he equivocado Digo Muy raro Muy raro Muy raro Que yo no tenga oro Vale Un diamantito Oro por aquí Nos venimos a la otra mesa Hacemos Un horno Nos venimos Al cofrecito La raro La ponemos aquí Cogemos Una y dos De piedra lisa Nos venimos Para acá Esto por aquí Esto y esto Por aquí Y nos faltaría Ah Dos más Vale Dos más Y esto principalmente Lo que nos va a permitir Es Hacer Desde hacer generadores Hasta Hasta todo Es que esto es La magia Puredura Eso sí Nos va a doler También os lo digo Nos va a doler Y bastante Mientras lo voy a poner Por aquí Fijaros que guay Que es chulísimo Vamos a comer Porque esto nos va a doler También voy a hacer Una cosa que a mejor Es un poco Madre mía Pero aprovechando Aprovechando Que en esta versión Todavía No han quitado Las Las manzanas De no Vamos A Cratearnos Manzanas Que automáticamente Nos curen Mega Ultra Rápido No sé si Manzana de bloque Lo veo muy Muy Madre mía Pero Manzana De lo que sería De lingotes Si No la vamos a hacer O sea No me pienso Que allá Por un momento Tenemos aquí Nueve manzanas Y con esto Principalmente Lo que vamos a hacer Es aligerar Bastante En el tema De Los sacrificios Porque quiero conseguir Bastantes Pollos Para la Tenemos una Ahora cuando salgan más Para lo que sería La granja De De pollo Entonces Nos venimos aquí Y hacemos así Uff Fijaros Madre mía Uno más Uno más Uno más Y ya nos Hemos quedado Madre mía En la Fuá Asosción Vale es que esto Me asobe Claro pero la que necesito Es la otra Que es la que me da Regeneración Durante un segundo Entonces Fuá Bueno vamos Voy a hacer una manzana Venga La vialidad Voy a hacer una manzana De De bloque Por ustedes Porque lo merecé Y no quiero Quiero que esto sea Un capítulo Guay Fijaros Madre mía Tenemos cremos de sangre No sé cuánto Tendremos sangre Creo que puedo mirar Cuánto tengo de sangre Pero no sé muy bien Cómo Vale es esto Para el Guay Del Modo mío Me estoy metiendo En un liame De Este mod O sea Es que Yo nunca he usado El mod este Vale Lo he mirado Por encima Guay Guay Pero Lo que Lo que es usarlo Nunca Y me estoy dando cuenta De que Es muy Difícil Vale Con un diamante Y dos mil De sangre Conseguimos Un de estos Vale pues esto Para llenar Todo de sangre Madre mía Madre mía La que vamos a liar Para llenar Todo de sangre Y si no me equivoco Había Un objeto Que Vete tú a saber Cual era Esto podemos llenar Otra vez de sangre No Esto no Y ahora era así Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Había un objeto No me preguntéis Cual Porque no tengo Ni idea Que principalmente Lo que hace Es Sirve para que le demos Al Al altar Y nos dice Nos dice Cual es El nivel de sangre Que tiene Entonces Lo miraré Fuera de cámara Miraré Que objeto era Porque Sinceramente Pues no me acuerdo O sea Creo que era algo Como esto O esto Pero Vamos Item Vamos a mirar Los mob A ver si puedo mirar Lo que sería El Titi 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 Pero aquí Comida Estos son De esto Nada Nada Por aquí Podría estar Pero tampoco Es que En el momento Vale Aquí está Aquí está Aquí está A esta partida Aquí Todo esto Sería Cron 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 Todo esto Serían Cosas Del Cron 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 Y De más Cosas Garas Esto Creo que También Pero No veo Es Claro Que yo No sé Cuánto Es Esto Pero No veo Lo que yo Decía Para saber El nivel De sangre No lo veo Entonces Paso Literalmente Así lo digo Paso Pam 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 Vamos a hacernos Venga Tres Faltan Tres manos Faltan Unas poquitas Más Y es que Esto es claro Que yo no sé Si se está llenando Si no se está llevando No tengo ni idea Y yo juraría Que sí Que era Eso verde Me suena De haberlo visto Por algún lado En un review De mod O en algo Me suena Muchísimo Que era eso verde Y sabemos El nivel De sangre Que tenemos En el portal O sea Que Tiene que ser Eso Seguro Seguro O es lo verde O es lo gris Pero claro No sabemos Ni como se llama Ni Ves que no Y tendremos que hacer Esto O sea Que lo veo Muy complicado Ahora mismo Eso Pero bueno Lo que sí podemos hacer Son Pollos Por lo menos Para que veáis Como se Funciona Por decir Y para los pollos Necesitamos Muy poquita sangre Entonces Si podemos Verlo Y normalmente Esto funciona De la siguiente manera Venga Acá Fuera Vale Cogemos todo esto Matamos Un pollito Ahí Nos da Tres plumas Con tres plumas Tendríamos ahora Para generar Tres pollos Entonces Nos venimos al altar Si le damos Para que lo veáis Generador Cogemos pollos Le damos a la R Para hacer el crasteo Y Con una pluma Y doscientos O sea Entonces Cogemos la pluma Hacemos así Voila Y conseguiríamos Uno Conseguiríamos Eh Tengo que hacerlo Con la mano desnuda Otro Y otro Y bueno Ahora mismo Tendríamos ahí Seiscientos Ahí había Seiscientos De sangre A ver si podemos Hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Son siete Es que como No sé exactamente Cuanto Eh Consigo Con cada Con cada uno Vale Nos falta Muy poquito Ya Por Dios Si va un poquito Más ligerito Esto Que va más lento Que va feo Vamos Venga Tengo diamante Otro más Venga Cinco Seis Siete Ocho Nos faltan Tres De mientras Echame un poquito Más de sangre Uno Dos Uff Es que Es que Me la estoy jugando Me la estoy jugando Y ponemos el diamante A ver si se Convierte ya o no O no Ni no tiene suficiente sangre Creo que tiene que tener Toda la sangre de golpe Los dos mil Vamos Vamos Uff Y no Es que no tiene suficiente sangre Necesita mucha Más sangre Necesita mucha Mucha Más sangre Seis Vale Vamos a ir poniendo Esto para hacer La manzana De bloque Nos faltarían dos Dos de tomate O lo tienes Tengo esquí de oro Para Para una boda Como se suele decir Esto en los timers No solamente Creo que lo voy a automatizar Lo automatizaré Fuera de cámara Y luego lo explico Para que no Líe mucho Y ya está Porque no tiene Nada Absolutamente No tiene Nada Y es muy fácil Entonces Lo automatizo Y automáticamente Nos haría todo Pum Pum Y nos la almacenaría Vale Uno por aquí Y ahora las manzanas Están aquí Genial Un leaky Nos la ha crafteado Vale Perfecto Teníamos dos mil De sangre Y con esto Pues podemos hacer Otras cosas Más complicadas Mucho más Complicadas Vamos a dejar Los diamantes Por aquí Ahí estamos 21 diamantes Que son míos Y las manzanas Aquí Ahí está Manzana De Nosh O manzana Dorada La magia De las manzanas Vale Y No lo voy a usar Porque la pensaba Usa para llenar Su sangre Pero no lo voy a usar Entonces Esto estaría Hecho Y ahora Crack Extintable Hecho Y hecho Reclamamos La recompensa Otra vida Más Tenemos 10 vidas Ya Y tenemos Que hacer Esto Divination Sigue Vamos a ver Divination Que creo que Esto es lo que me dicen El nivel de sangre Que tengo Divination Fijaos Hace con esto Esto que se hace Con uno En serio Tan fácil Y con cristal Pues vamos a hacerlo Estamos avanzando Hoy En el tema De los sacrificios De la sangre Que no es Ni medio Normal En serio Es que lo digo Os lo digo Que no es Ni medio Normal Lo que estamos Avanzando Tan rápido Eso si Nos ha ayudado Un montón El que Tener las cosas Que nos dio En el En la bolsita Nos ha ayudado Un montón A avanzar Pero aun así Estamos avanzando Que no es Ni medio Normal Venga ¿Cuánto necesitas ¿Cuánta sangre? Vale Está A mí me digo Necesitas eso ahí De sangre Que no es Normal Vale Esto por aquí Cristal Por aquí Y esto Aquí Y conseguiríamos El divinitán Este raro Ahí estamos Y esto nos lo devuelve No sé Que nos lo iba a devolver La verdad Ahí estamos Y como veis Nos dice que Tiene capacidad De 10.000 Y que tiene 2.800 De sangre Entonces Cada vez que yo le de aquí Me quita un corazón Y un corazón Equivale A 200 Bueno Pues no está mal Un corazón por un pollo No está nada Pero que lo que es Nada mal Os lo digo así De claro No está nada 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 mal Vale Se me ha escapado el cerdo Da igual Tampoco me voy a complicar La vida con el cerdo Vamos a matar Otro pollito Otro pollito Y tenemos aquí Tres pollitos Ahí Es que tenemos Ocho huevos Y Plumita Para conseguir Quiero conseguir Bastante de esto Vale Quitamos esto aquí Otra pluma por aquí Para En el siguiente Campeito Seguramente Haga lo que es La granja De pollo Automática Y la de Muy cerca De lo que sería Esto O también Nos queda pendiente Hacer lo que sería La granja De mob Y de ahí Si que podría conseguir Un montón de sangre De ahí Si que podría conseguir Un montón de sangre Y A lo mejor sería La mejor idea No sé No sé Pero Estoy ahí O una de dos Hacemos una O hacemos la otra Iremos viendo Como hoy tenemos ya Once Huevos de pollo Doce Y con este Trece Huevos de pollo En cuanto al calamar Para el calamar Porque si recordé Tenemos una misión El calamar Es más complicado Según estoy mirando Y se hace con el Archelmy Cremie Este es raro Y se haría con un Ehh Generador de calamar No puede ser Pollos Creo que se hace así Con un de estos Y poniendo esto aquí No sé Una cosa muy complicada Lo iremos viendo Poco a poco Esto nos ha dado Una cosa Debería haber dado Ah vale Que tenemos que elegir Create power Caller O create Madre mía Create Vamos a ver Cual es más fuerte O cual es Más difícil De carácter A ver Este Vale Pues Nada Y este Me imagino que será igual Pues Voy a coger el reojo Porque me mola más Así De claro Lo digo Y otra vida Once vida Madre mía Hoy es el día de las vidas Madre mía Vale Esto de aquí A ver Chemi Churnino Claro que sí Mierda mía Vale Se me ha desbloqueado Otra por aquí Otra por aquí Bloch rune Bloch rune A ver cómo se hace Los blocks rune Bloch Y ahora rune Ahí estamos Salaría con piedra Dos De estos También lo podemos hacer Vamos a hacerlo Y yo creo que va a ser La última No No nos va a dar tiempo De hacerlo Por una sencilla razón Que quiero Abrir lo que sería La mochila Perdón Y entonces Prefiero abrir la mochila En un momentito Y dejarlo Para el próximo episodio Vamos a dejar Todas las cosas Bien ordenaditas Un momento Esto por aquí Esto por aquí Esto por allá Por aquí Los trece huevos Aquí La manzanita Aquí Comida Por aquí Por aquí Por aquí Los huevos Aquí tenemos Trece huevos Ya madre mía Si nada Vale Y vamos a ver Que nos da Son todas creativas O sea que No me hago mucha ilusión Una Pearl online O sister O no sé Una perla Vale Muy guay Dos Nonne Efe Serum Muy bien Tres Pearl Vale Otra perla Y Vale Pues nada Bueno Me ha tocado estas cosas Que no sé muy bien Para que se usan Pero Pues bueno Pues parece que son Para maquinaria y demás Ojo De verdad Estoy Perdón Y bueno Hasta aquí El episodio de hoy De verdad Espero que os haya gustado Como veíamos Hecho un montón De cosas Entre las cuales Hemos avanzado un montón En el tema De la magia Y demás Y voy a coger mi varita Porque me estoy despedida Con mi varita mágica ¿Dónde está mi varita? Varita 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 Aquí está Y bueno Hasta aquí el episodio Ya sabéis Si os ha gustado Dadle like No os olvidéis Suscribir Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta pronto No os No as ¡Gracias!